MENSAJE PARA LUISITO COMUNICA Y SU PILLOFON Hace unos días subí un video llamado Antes de contratar el pillofon de Luisito Comunica Tienes que saber esto ya Donde te explico a detalle Cómo fue que Luisito Comunica abrió una compañía telefónica Por ejemplo, ahí te cuento que lo que abrió Luisito Es una operadora móvil virtual Conocida como OMB Las OMB ofrecen el servicio a una red mucho más grande Pero por eso mismo no tienen tantos gastos Por tal razón pueden ofrecer un precio mucho más bajo Sí, es increíble, pero es cierto Muchas OMB, que son pequeñas empresas Pueden dar mejor costo que las grandes empresas operadoras Que son las que ofrecen el servicio de la red Eso sí, también te comenté que aunque todo indica Que el pillofon es una buena opción Ya existen varias OMB Con opciones similares a las de Luisito Comunica Solo que no tan conocidas Por todo esto te hice la recomendación Que antes de contratar el pillofon Revisarás bastante bien Y lo compararás con lo que te da Y el precio de la empresa telefónica Con la que ya trabajas Además que buscarás otras nuevas empresas telefónicas Y que vieras siempre lo que más te conviene Y que no simplemente te vayas con una empresa telefónica Porque tu artista o influencer favorito Te lo recomiende Ahora bien, increíblemente después de eso Me pasaron dos cosas Que me llamaron mucho la atención La primera de ellas Es que me llegó el rumor Que una gran empresa telefónica Me estaba buscando Para que le ayudara a sacar un video Promocionándolos Importante No era para criticar a nadie Solo para que presentara Su nuevo plan La verdad a quien me lo dijo Le comenté que me sentía agradecida Pero que por el momento No estaba interesado Ya que la gente Podría llegar a pensar mal Sobre todo después de haber sacado El video de Luisito ¿Qué pasó después de que me llegara el rumor? La verdad No pasó nada Nadie me llamó Nadie me buscó Y por eso digo que tal vez Solo fue un rumor Porque puede ser que tal vez Si me estaba buscando Una gran empresa telefónica O tal vez no Ahora bien ¿Cuál fue el segundo suceso? Yo actualmente Tengo contratado Mi servicio de telefonía móvil A través de una empresa X Si no voy a decir la marca Es una de las tantas ya Que existen en México Eso si A partir del anuncio De Luisito Comunica Promocionando su nuevo pillofón Me ha llegado a mi Como usuario Varias invitaciones De promociones De la empresa telefónica Con la cual actualmente Tengo mi servicio Algunas de esas promociones Que me llegan Son más o menos buenas Y algunas Más o menos malas Pero si me han llegado varias Además Platicando con algunos amigos A ellos también después del anuncio Del pillofón No sabemos si es por casualidad O por qué Pero también sus compañías telefónicas Que ojo Son diferentes a la mía También les han ofrecido Varias promociones Es así que tras esto Uno de mis amigos me comentó Que debía hacer un video De agradecimiento A Luisito Comunica Ya que gracias a él Las otras empresas telefónicas Ya sean grandes o chicas Se han puesto las pilas Y han intentado mejorar sus precios Y ofreciendo mejores promociones Y que sin importar Que tal le vaya Luisito Comunica Con su compañía Realmente que haya más Empresas telefónicas en México Nos beneficia a todos Ya que cuando solo hay una Esta empresa nos da el precio Que quiere Y el servicio que sea En general es cara Y su servicio es malo En cambio Cuando hay mucha Pero mucha competencia Todas ellas luchan Para quedarse con los clientes Es por eso que mi amigo decía Que debía darle las gracias A Luisito Comunica Les doy honesto Al principio La idea de darle las gracias A Luisito Se me hizo bastante chistosa Pero después de reflexionar un poco Me di cuenta que es verdad Gracias no solo a la empresa De Luisito Comunica Sino a todas las grandes Y pequeñas empresas telefónicas Nuevas Que están llegando En este 2020 Y que intentan competir Con las viejas Hace que los servicios Y los precios de telefonía Mejoren Y no solo en telefonía Sino en todo Entre más competencia haya La gente gana Es así que en verdad Desde aquí Gracias Luisito Comunica La verdad No sé que tan bueno sea PilloFo Pero por el puro hecho De que existe Hizo que todas las demás empresas Tanto chicas medianas y grandes Tanto viejas como nuevas Hagan un mejor trabajo Y le den mucho más A sus usuarios Ya que si no Los pierden Es por eso que desde aquí Te deseo mucha suerte Y te mando la mejor de la vida Obviamente te deseo Que te vaya muy bien En tu compañía Pero eso solo depende Del buen trabajo Y servicio que haga este Ahora si Tú que me estás viendo Recuerda no solo Contratar a una empresa O comprar un producto Por lo que dice Tu influencer O artista favorito Sino más bien Reflexiona un poco Y piensa siempre En lo que a ti más te conviene Y es que eso es lo más importante Ese consejo te doy Porque tu amigo Marco Antonio soy Es así que eso Se tenía que decir Y ya se dijo Por eso me despido Es así que desde aquí Gracias a Luisito Comunique Y a todas las personas Que abren una empresa Para generar así Mayor competencia Y que al final Tanto en precio Calidad y servicio Los usuarios ganen Antes de irme Te invito a que me sigas En mi canal De misterio y horror Llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado Es muy perturbador Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye